5 consejos que te van a ayudar a reducir la glucosa rápidamente pero lo mejor de todo es que te va a ayudar a reducirla de una manera natural y sin utilizar medicación de eso va a tratar el vídeo de hoy así que sin más rodeo no me entretengo más y paso a contaros el primer consejo para reducir tu glucosa si queréis bajar la glucosa de una manera inmediata lo mejor que podéis hacer es quemar esa glucosa y para ello vamos a utilizar el ejercicio físico durante el ejercicio vuestros músculos van a utilizar el exceso de glucosa que tenéis en la sangre para obtener energía y poder funcionar correctamente de esta manera durante el ejercicio vamos a ver cómo se reduce la glucosa de una manera considerable pero seguramente os estaréis preguntando de entre todos los ejercicios que existen cuál es el mejor para poder reducir la glucosa te lo voy a contar la mejor actividad física que una persona con diabetes puede hacer es el ejercicio aeróbico moderado es decir para que lo entendáis mejor aquellos ejercicios que no demandan mucha intensidad ejercicios como caminar caminar durante 30 minutos diarios va a ayudarte a reducir considerablemente la glucosa y todo esto sin riesgo de sufrir una crisis hipoglucémica paso a contaros otro consejo para poder reducir la glucosa y es un consejo muy sencillo y consiste tan solo en controlar la ingesta de carbohidratos consumir diariamente hidratos de carbono es esencial para cualquier persona tenga diabetes o no pero debéis saber que consumir hidratos de carbono de manera inadecuada puede aumentar drásticamente vuestros niveles de glucosa por ello te voy a contar cuál es la mejor manera de consumir carbohidratos en primer lugar es importante saber que los carbohidratos es un nutriente que debemos incluir en nuestras primeras comidas del día comidas como el desayuno o el almuerzo nunca incluye los carbohidratos en las últimas comidas del día como la cena ya que puede aumentar considerablemente vuestra glucosa durante la noche y en segundo lugar siempre que consumáis alimentos con carbohidratos que sean alimentos ricos en fibra los carbohidratos integrales son ricos en fibra la fibra es un nutriente que va a ayudar a tu sistema digestivo a absorber más lentamente la glucosa de los alimentos evitando de esta manera que justo después de las comidas la glucosa se eleve de manera muy rápida podéis tomar cereales o pastas que sean integrales este tipo de carbohidratos os va a ayudar a mantener unos niveles adecuados de glucosa otro consejo que podéis llevar para bajar la glucosa es incluir en vuestro día a día la canela los últimos estudios han averiguado que consumir canela habitualmente ayuda a reducir la glucosa en un 29% pero cómo puede la canela ayudarte a reducir la glucosa te lo voy a explicar según estos estudios la canela funciona de una manera muy similar a la insulina es decir va a ayudar a las células a que sean capaces de captar mejor la glucosa de la sangre de esta manera la glucosa sanguínea va a descender de una manera considerable y ahora voy a explicaros qué maneras tenéis de consumir la canela hay muchas formas diferentes de poder consumir la canela podéis consumirla como condimento en las comidas podéis directamente consumir el extracto de la canela pero si lo preferís la mejor manera de consumir este alimento es a través de las infusiones la infusión de canela y limón es una gran infusión para toda persona que tenga diabetes ya que te va a ayudar a reducir la glucosa rápidamente el siguiente consejo que os voy a contar para reducir la glucosa es que incluyáis en vuestra dieta aquellas frutas que tienen un bajo índice glucémico el índice glucémico es una medida que tiene los alimentos y que te va a indicar cuánto te va a subir la glucosa al consumir ese alimento si un alimento tiene un índice glucémico mayor ese alimento al ser consumido te aumenta la glucosa más rápidamente en cambio otro alimento que tenga un índice glucémico menor no va a tener tanto potencial para subirte la glucosa por este motivo siempre que podáis ingerir alimentos que tengan un bajo índice glucémico y consumir frutas que tengan un índice glucémico bajito es la mejor opción que podéis tener para reducir la glucosa si queréis saber todas aquellas frutas que tienen un índice glucémico bajo al final de este vídeo te voy a incluir el enlace por aquí para que podáis verlo y como quinto y último consejo de este vídeo lo que podéis hacer para reducir vuestra glucosa rápidamente es ingerir alimentos ricos en fibra como ya he indicado la fibra va a hacer más lenta la absorción de glucosa durante la digestión va a hacer que el azúcar contenida en los alimentos no pasen en su totalidad a torrente sanguíneo por ello incluir alimentos ricos en fibra para reducir la glucosa los alimentos que más fibra tienen son los alimentos integrales alimentos como el pan de centeno o el salvado de avena pero debéis tener cuidado con los alimentos que son ricos en fibra porque la mayoría de las veces este tipo de alimentos integrales también son muy ricos en carbohidratos y como ya he explicado los carbohidratos aumentan la glucosa por eso intentad siempre moderar las cantidades y su consumo y ahora espera no os vaya de este vídeo todavía porque aquí te dejo dos vídeos de mi canal que te van a interesar muchísimo aquí arriba te dejo las frutas con menor índice glucémico y aquí abajo otro vídeo sobre diabetes que estoy segurísimo de que te va a interesar pinchar en ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!